Pero no deja de ser importante, ciertamente, las redes eléctricas en viviendas, porque a pesar de ser, digamos, proyectos pequeños, pero sin embargo su importancia no disminuye indudablemente. Así es que vamos a estar tratando en esta noche estos puntos que ustedes tienen en nuestra agenda, vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver algunos conceptos básicos, vamos a ver en unos planos eléctricos que tenemos preparado la simbología, vamos a hablar un poquito de los circuitos eléctricos y finalmente algunas conclusiones de toda esta información que le hemos preparado especialmente para ustedes, que deberíamos de tener en cuenta. Es importante, estimados amigos, amigas que nos escuchan, que voy a estar tratando este tema de instalaciones eléctricas desde mi posición. Yo soy ingeniero civil, me dedico a ejecutar, digamos, trabajos, no soy un ingeniero electricista, así es que quisiera aclararles que el tema lo vamos a desarrollar desde la posición de un usuario del diseño eléctrico. Si quisiéramos hablar sobre elaboración de proyectos eléctricos, si quisiéramos hablar sobre diseño eléctrico, tendría que estar acá pues un ingeniero electricista o un ingeniero mecánico eléctrico. Pero el tema de esta noche se trata desde la posición de un usuario del proyecto de los planos que ya han sido elaborados por los profesionales especializados en este tema. Es como que si usted escoge los planos ya elaborados, usted es el encargado de ejecutar la vivienda y entonces somos los usuarios nosotros, porque nosotros ejecutamos la obra. Ok, entonces es importante, estimados amigos, que se aclare esta posición desde ese año vamos a desarrollar este importante tema de lectura de planos de las instalaciones eléctricas en vivienda. Ok, aclarado eso, entonces veamos algunas cosas sobre estos temas. Acá les he puesto una muy breve nota. Miren, existen dos instalaciones básicas, o sea, el diseño sanitario y el diseño eléctrico. En conjunto, es importante, estimados amigos, tener en cuenta que tanto el proyecto sanitario como el proyecto eléctrico tiene un nivel mínimo de comodidad hacia el usuario. Ok, entonces todo diseño, en este caso estamos haciendo referencia al diseño sanitario y eléctrico, por supuesto que tiene que satisfacer las condiciones mínimas del usuario del proyecto. O debe satisfacer, digamos, los requerimientos mínimos de comodidad, funcionalidad, del dueño de la vivienda que nosotros le vamos a hacer. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque si nosotros vemos una vivienda, digamos, ya hecha, o una, digamos, una sala pequeña, una cocina pequeña, un dormitorio de dos por dos, bueno, no estaríamos satisfaciendo la comodidad de la familia, ¿no es cierto? Entonces, no hay que perder ese punto de vista del diseño, el diseño eléctrico también pasa por eso, ¿ok? El diseño eléctrico, así como el diseño arquitectónico, así como el diseño sanitario y estructural deben estar adecuados a las características de la, o a las necesidades de la familia que va a utilizar aquello que nosotros vamos a construir. Es importante, mis amigos, tener en cuenta esos requerimientos mínimos, y cuando hablamos de requerimientos mínimos, estamos hablando, pues, de la comodidad, el proyecto tiene que estar satisfaciendo las actividades diarias de la familia. Bueno, ¿por qué lo digo esto? Porque en el dibujito, ustedes pueden ver en la parte de arriba, ¿no? Ahí está la familia, ¿quién sabe, estimados amigos, en la familia, hay uno de los chicos, pues, que tiene, digamos, capacidades limitadas, como el chico que está en la figura, que tiene que usar silla de ruedas. Entonces, el diseño eléctrico tiene que estar satisfaciendo también esa necesidad de la familia. O de repente, en la familia no solamente hay personas con capacidad limitada, como vemos en la figura, sino de repente también hay personas ancianas, ¿no? Bueno, a eso nos referimos cuando decimos, cuando hablamos de requerimientos mínimos. Tiene que estar sujeto el proyecto eléctrico a esas actividades diarias que tiene la familia. De repente, pienso yo, ¿no? Si hay ancianos en plazas, de repente habrá que considerar rampas de acceso, o inclusive en los mismos baños, como ustedes saben, para los ancianos, para los ancianos, tenemos que colocar accesorios especiales en la ducha, por ejemplo, para que puedan ellos hacerse suficientes, ¿no? A eso nos referimos. El proyecto eléctrico ciertamente también que tiene que diseñarse para que sea un sistema eficiente, ¿ok? Y claro que tiene el proyecto que cumplir de requerimiento de seguridad. Yo creo que este término de seguridad, todos y cada uno de nosotros entendemos este término de seguridad. ¿Cuántos accidentes, amigos, han ocurrido por, justamente, inseguridad o proyectos eléctricos mal ejecutados o de repente deficiencias en el diseño? ¿Ok? Entonces tiene que satisfacer también ese requerimiento de seguridad. Y, por supuesto, como todo proyecto, no solamente eléctrico, sino como todo proyecto, tiene también que verse el aspecto de la economía. Y acá, yo, este término economía, lo digo con mucho cuidado, porque no me estoy refiriendo a que por gastar lo menos posible en este proyecto eléctrico, no vaya a ser que compre materiales de mala calidad que cuestan menos. No me refiero a eso, estimados amigos. Cuando acá se menciona que el proyecto eléctrico tiene que cumplir el requerimiento de economía, no nos estamos refiriendo, pues, a comprar cables conductores de mala calidad o los interruptores más baratitos. No nos referimos a eso, si no nos referimos, por ejemplo, si el proyecto, si el plano le dice, úsese el cable número 14, ¿no es cierto? Entonces no vaya a ser que yo, por ser, digamos, quiero ser más seguro de lo que el proyecto tiene, vaya a utilizar un cable más grueso. ¿No es cierto? Sino economía en el sentido de que yo tengo que colocar el calibre del cable que dice, en plan, no más grueso y, por supuesto, tampoco más delgado, ¿no? Sino a ese término me refiero yo, economía, o sea, no exagerar en ello. Entonces, los proyectos eléctricos, estimados amigos, están hechos para estas condiciones, están hechos para cumplir los requerimientos mínimos de quién, requerimientos mínimos del proyectista. No, porque el proyectista no va a vivir en la vivienda. Tiene que cumplir los requerimientos mínimos del que construye la vivienda, tampoco, pues, porque el maestrito de obra, el ingeniero que hace la obra, no va a vivir en esa casa, ¿no es cierto? Sino el proyecto eléctrico tiene que cumplir los requerimientos mínimos de la familia que va a habitar, que va a utilizar la vivienda. Así que son aspectos, estimados amigos, que deberíamos de considerar al momento de estar ejecutando el proyecto eléctrico en la vivienda, ¿ok? Mire, ¿a qué se le llama este proyecto eléctrico? Si no quiere ser, digamos, dar un concepto simple, práctico, ahí les he puesto ese concepto, ¿no? Es un conjunto de aparatos y de circuitos, entiéndase por aparatitos, pues, su televisor, su horno, su cocina eléctrica, etcétera. Los cuales están asociados en previsión de un fin particular. Por supuesto, cada circuito, cada aparato electrónico o lo que sea, bueno, tiene un fin particular de uso, así que el proyecto eléctrico tiene que estar adecuado a eso. Mire, de acuerdo a la norma técnica EM10, que es parte del Reglamento Nacional de Digitaciones, ¿cuáles deberían ser los componentes de un proyecto eléctrico? Ahí ustedes lo están viendo, el proyecto eléctrico debería contener una memoria descriptiva, debería tener la factibilidad y el punto de entrega del servicio público, debería de tener una memoria de cálculo, debería de tener las especificaciones técnicas. Y esto, hemos hablado, creo, un poco cuando veíamos el tema de lectura de planos de estructuras. Estas especificaciones son importantísimas y se deben de tener en cuenta al momento que se ejecute el trabajo. En este caso, el proyecto eléctrico. Otro de los componentes del proyecto eléctrico, por supuesto, que son los planos. Y cuando el proyecto eléctrico va a pasar todo el proceso formal, para ejecutar la vivienda, el proyecto tiene que estar elaborado por un profesional que ya sabemos nosotros, tiene que ser de la especialidad, lo cual puede ser un ingeniero electricista o un ingeniero mecánico eléctrico, por supuesto, debe de estar colegiado y habilitado. A eso se refiere este punto, ¿verdad? ¿Cierto? En la memoria descriptiva, rápidamente, ¿en qué se trata la memoria descriptiva? Es una descripción de la naturaleza del proyecto, o sea, ahí el proyectista pone en letras, o sea, cuál ha sido su idea central de su proyecto, bajo qué concepto él está elaborando. Eso es sumamente importante, ¿no? La memoria descriptiva, entonces, es la descripción de la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforman el proyecto. ¿Ok? Cuando hablamos de factibilidad y punto de entrega del servicio eléctrico, nos estamos refiriendo, pues, al concesionario, en este caso, ¿no es cierto? Que ellos, pues, este, digamos, revisan el proyecto eléctrico y veis y todos también hacen lo necesario como para que nos entreguen, pues, el punto donde se coloque el menor, ¿cierto? La memoria de cálculo a qué se refiere es un breve resumen que nos hace un ingeniero proyectista, en donde aparecen los cálculos, pues, que ellos hacen, que justifican lo que están colocando gráficamente en los planos. Yo les he dicho algunas veces que detrás de cada indicación que usted ve en los planos, detrás de cada dibujo, de cada símbolo, de cada especificación, hay un sustento técnico, llamémoslo así, hay un sustento, hay unos cálculos que están detrás, lo que lo llevan a los proyectistas a decir, esto ponlo en el plan. O sea, detrás de cada indicación siempre hay un sustento de cálculos, por ejemplo, en que se basan los proyectistas. En lo que respecta a las especificaciones técnicas, ya también hemos visto algo en el webinar anterior, las especificaciones técnicas son importantísimas y hay que tener en cuenta al momento de ejecutar la obra. Ojo, especificaciones técnicas referidas a los materiales, especificaciones técnicas referidas a los procesos constructivos a seguir. ¿Ok? Ya, los planos, ya ustedes saben muy bien lo que es el plano, son las representaciones gráficas que nos llevan a nosotros a ejecutarlo el trabajo de acuerdo estrictamente a lo que dicen los planos del proyecto. ¿Ok? Entonces, repito, el proyecto eléctrico debe ser elaborado por un ingeniero electricista o un ingeniero mecánico electricista y, bueno, el proyecto con los planos debe contar con su firma y su sello profesional. ¿No es cierto? Mire, ¿cómo podríamos hacer nosotros para obtener una instalación eléctrica segura en vivienda? Cuando hablamos de una instalación eléctrica segura, nos referimos, pues, a aquella instalación que no va a originar daños personales ni a los equipos que se utilizan en casa. ¿No es cierto? Digamos, en caso extremo, por favor, no me entiendan mal, pero en caso extremo, podría decir, ¿no? Aunque no es lo óptimo lo que voy a decir, pero en caso extremo, yo podría, preferiría que se me manobre mi televisor a que el dueño de la casa sufra un daño por razones de energía eléctrica en su cuerpo. Casos como esos se han visto, ¿no es cierto? Entonces, a la pregunta, ¿cómo obtener una instalación eléctrica segura? Acá les estoy dando algunas ideas para poder lograr eso. ¿Ok? Piénselo, medítelo, considérenlo. La primera recomendación, el proyecto eléctrico, dice, debe ser elaborado por un ingeniero de especialidad. Yo, por ejemplo, no podría hacer un proyecto eléctrico porque no es mi especialidad. ¿Cierto? El arquitecto tampoco podría elaborar un proyecto eléctrico porque tampoco es su especialidad. Para eso hay especialistas en el tema, para que desarrollen el diseño eléctrico. Y ellos, sin dudar, van a elaborar su proyecto cumpliendo esos requerimientos mínimos que acabamos de ver. Son especialistas, ¿no es cierto? Así como cada uno de nosotros tenemos una especialidad, hay también especialistas en estos temas. Un segundo punto que le invito a que usted refiere. La ejecución del proyecto debe ser realizada por técnicos calificados. Claro, la persona que se va a dedicar a materializar la información del plano, llevarlo a la realidad. O sea, ese es nuestro trabajo como ejecutor, ¿no es cierto? Lo que dicen los planos, nosotros tenemos que hacerlo en realidad. Entonces, en este tema del proyecto eléctrico, para que todo lo que diga el plano se realice estrictamente de acuerdo a ello en el campo, bueno, tiene que ser realizada por personal calificado. Mire, acá yo le he puesto este caso de accidente en Chorrillos. Bueno, acá sucedió un caso. Le cuento este caso de accidente en Chorrillos porque ha sucedido casi cerca a mi casa, como a dos cuadras. Estaban construyendo una casita y ya estaban por pechar el segundo piso. Y yo he visto, pues, que el maestro, pues, puso su winche, ¿no es cierto? La acomodó todo para levantar la mezcla y, bueno, como uno sale, pues, seguido, veía ahí que el maestro seguía haciendo su trabajo y de pronto un día escucho movimiento, escucho bulla, escucho movimiento de la gente y de pronto al estar caminando por la calle llegaba de afuera hacia mi casa. Veo que estaba ahí la camioneta de la policía, la camioneta del fiscal y había movimiento de la gente. ¿Qué había pasado? Uno de los operarios, uno de los operarios que estaban trabajando ahí había fallecido. ¿Y cuál había sido la causa? Un accidente eléctrico. Se había electrocutado el compañero y murió. Y murió. O sea, eso a mí me dejó pensando porque en una instalación simple de una vivienda, ¿cómo es posible que, digamos, al estar manipulando los cables seguramente para hacer alguna instalación, o sea, cómo ha sufrido seguramente algún shock eléctrico y el compañero falleció? O sea, ya estaban recogiendo ahí el cadáver del compañero porque ya había fallecido. Entonces, los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal calificado, preparados para ello. Un tercer punto para obtener una instalación eléctrica segura. Usar materiales de buena calidad, los materiales indicados en los planos. Para eso están las especificaciones, queridos amigos, en los planos. Hagamos caso a cada indicación de los planes. Cuando el plano diga, usa cable número 14, usemos el 14, no usemos el 16. No es cierto, tampoco usemos el 12. O sea, tenemos que hacer caso a las indicaciones del plan. Un cuarto punto para poder obtener una instalación eléctrica segura. Piénselo, por favor. Señor maestro de obra, usted tiene que supervisar el trabajo. Cuando hablamos de construcciones de vivienda, sabemos muy bien que ahí los ingenieros no entran, pues no es cierto, generalmente el propietario le confía la construcción de su vivienda, entre ello la parte eléctrica a su maestro de obra de confianza. Entonces, señor maestro de obra, tiene que supervisar a su instalador electricista. Y por supuesto que para que usted pueda hacer una buena supervisión, usted tiene que saber también estos conceptos. Así que quiere tener una instalación eléctrica segura, tiene que supervisar, señor maestro de obra. Mire lo que pasó en este caso de accidente que les estoy contando. Y bueno, lo que ya nosotros sabemos, tenemos que dotar de la protección necesaria y suficiente al personal que se está dedicando a hacer estos trabajos en las instalaciones eléctricas. Piense, medite, reflexione en estos puntos. Seguramente que usted estará pensando en otros más, considérelo también. Muy bien, mire, acá tengo algunas fotos que he logrado obtener accidentes por temas eléctricos. Muy bien, vamos a ver rápidamente conceptos básicos porque el tiempo ya nos gana. Ya no tenemos una media hora. La cometida. Mire, todos estos conceptos que les estoy poniendo acá, por si acaso, usted lo puede encontrar en el Código Nacional de Electricidad. Ustedes saben que toda la actividad de la construcción tiene que estar sujeta a normas. Así que si no me da el tiempo, ya les estoy remitiendo ahí al Código Nacional Eléctrico en donde están estos conceptos y muchos más. ¿Ok? La cometida. Ya sabemos nosotros que es la parte de instalación que va desde la República hasta el Medio Orden, ¿cierto? El concepto de alimentador circuito. Conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, en los coquitos, ¿cierto? La energía eléctrica se convierte en luz. Bueno, ahí tiene los conceptos. Conductores. Eso también lo encontramos ahí en los códigos. Dice alambre o cable instalado con la finalidad de transportar la corriente eléctrica desde una pieza o equipo eléctrico hacia otro o hacia la tierra. El conductor nos dice la norma que puede ser un cable o puede ser un alambre. Entonces, ahí les estoy mostrando qué cosa es un alambre y qué cosa es un cable. ¿Ya? Ahí se nota clarito la diferencia entre un alambre. Mientras que un alambre, el hilo que tiene adentro es sólido, es un solo conductor y a mí no lo hacía, el cable es un conjunto de filamentos. Entonces, una cosa es cable, otra cosa es alambre. Observen lo siguiente. En instalaciones de viviendas, normalmente se utiliza, digo, normalmente, ¿ya? Ojo que lo que le estoy diciendo acá, digamos, son conceptos generales, ¿ok? Si usted me pide información específica, yo tengo que remitirlo al plano eléctrico, ¿ok? Reinice su plano eléctrico y ahí va a encontrar información precisa para el caso que usted esté ejecutando en el momento. Pero, en general, hay dos tipos de cable, el THB doble y el THB doble, ¿ok? Ahí les estoy poniendo el THB doble. Bueno, T es de, se refiere al aislamiento, ¿no es cierto?, de termoplástico. El THB doble, el THB doble, el H, como ustedes ven ahí, es un material que es resistente al calor, mientras que el V es resistente a la humedad y el agua. Entonces, claramente, nos podemos dar cuenta que el cable THB doble es un cable que tiene un aislamiento termoplástico y es especial para calor y para ambiente surdo, mientras que el THB doble tiene esa característica de ser termoplástico y es resistente a la humedad, ¿ok? Ya en su plano eléctrico, ahí usted va a ver cuál de los dos el proyectista está indicando que debería de usar en la obra que está ejecutando. Y bueno, acá les estoy dando una información también general acerca de los calibres del cable, o sea, el grosor, ¿no es cierto? Nosotros generalmente, en obra vemos, pues, este, el cable 2, el cable 14, ¿no? Pero no son los únicos, obviamente, hay más. Y acá les estamos dando el calibre de cada cable, ¿ok? Mientras que el cable, por ejemplo, 12, tiene una sección de 4 milímetros cuadrados, el cable 14 tiene una sección de 2.5 milímetros, ¿no? Entonces, algunas características de esos conductores. Muy bien, por supuesto que los conductores también están sujetos a unos códigos de color, ¿ok? Entonces, ahí les estoy mostrando esa figura para que puedan tener una idea del color del cable y para qué usos se le da. El amarillo generalmente es para la puesta a tierra, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tiene la figura. Le pregunto, usted que está viendo ahí la figura, ¿es un alambre o es un cable? Es un cable, pues, ingeniero va a decir, no tiene varios filamentos, efectivamente, pues, ese es un cable. Muy bien, puesta a tierra, ¿cuál es el concepto de puesta a tierra? Mecanismo de seguridad que conduce hacia la tierra aquellas corrientes eléctricas anormales y no desear. Impide, así que la persona o equipo reciba una descarga eléctrica nociva. Para eso sirve la puesta a tierra. Si por ahí hay alguna fuga de energía eléctrica o algún cortocircuito, ¿no? Este, ya no va esa energía hacia las personas, estamos protegiendo a las personas y no se deriva hacia el pozo. Muy bien, tengo que acelerar porque me está ganando el tiempo. Mire, ahí les estoy presentando un esquema general de la instalación eléctrica. La acometida está acá, esto es la red eléctrica pública. La acometida llega acá al medidor. Del medidor sale un cable hacia el tablero general. A estos cables se les llama alimentadores. Alimentan el tablero general y del tablero general ya salen los subalimentadores que ustedes van acá. De acá sale el subalimentador para el tablero de distribución 1. De repente hay otro tablero que está indicando el proyecto. Sale de otra llave los cables para el tablero de distribución. Ese es el esquema general que se aplica para el diseño eléctrico. ¿Ok? Algunos símbolos. Bueno, ya voy a tener que pasar esto. Aunque esto ya les he explicado en una de las charlas anteriores, los proyectistas consideran tanto las características como las calidades de la obra. Eso ya está definido en los planos y en las especificaciones técnicas. ¿No es cierto? Si nosotros respetamos toda la información de los planos y las especificaciones técnicas, estaremos dando a la obra las características y la calidad que este señor, el proyectista, ya lo definió en ambos planos. ¿Ok? A tener cuidado con eso, mis amigos. Muy bien. Voy a pasar esto. Ahí tenemos al maestro de obra. ¿No? Ve tanto símbolo en los planos. El maestro de obra tiene que saber leer cada símbolo, saber interpretar cada símbolo, saber leer cada especificación del plano, y sobre todo, saber cómo hacer realidad cada especificación en la obra a ejecutar. Muy bien. Bueno, norma, ya sabemos pues que todo diseño, arquitectura, estructura y eléctrico están sujetos a normas. ¿Ok? En el reglamento nacional de edificaciones también hay la norma técnica EM-010, que también nos habla de las instalaciones eléctricas y metálicas. A un lado tenemos la norma EM-010 y por otro lado tenemos el código eléctrico, porque ese es otro documento, es otra norma al cual también tiene que sujetarse el diseño eléctrico. ¿Ok? Muy bien. ¿Es importante respetar las normas, las reglas? Claro que sí. Porque ya le digo, ahí está involucrado. El proyectista seguía de las normas. Y la norma le va a decir al proyectista, oye, tienes que hacer un diseño seguro. O sea, en el término de seguridad, si nosotros respetamos estrictamente lo que dice el plan eléctrico, estamos ya dándole a las instalaciones eléctricas el nivel de seguridad que el proyectista ya lo ha considerado en su diseño. No sé si me dejo entender, pero en realidad ya está considerado el tema de la seguridad. Algunas cosas respecto del tablero general. ¿No? Digamos, acá nos estamos introduciendo un poco el tablero general. Los proyectos generalmente consideran un interruptor termomagnético. ¿Ok? Consideran un interruptor diferencial. Los proyectos modernos ahora consideran estos dos interruptores. El interruptor termomagnético, como sabemos, protege a los conductores, o sea, a los cables, a los alambres, el circuito. Y el interruptor diferencial está hecho especialmente para proteger las personas. ¿Ok? Y ya luego viene la llave termomagnética de los circuitos. ¿No es cierto? El alumbrado, el toma corriente, la electrobomba, etc. Mire, el sentido del cableado. En un momento vamos a ver el diagrama unifilar de estos circuitos. Y en la práctica, en lo visual, llamémoslo así, tendría que ser esto que usted sabe. ¿Ok? Muy bien. Por acá tenemos más gráficos de cómo ya sale, una vez que ya se alimentó estos circuitos, los interruptores, perdón, termomagnéticos, llega la energía eléctrica y por la parte inferior salen ya para alimentar cada circuito. ¿No es cierto? Circuito de luminarias, toma corrientes, etc. Y acá este dibujo me gustó porque, mire, acá está haciendo notar que de los tomas corrientes está saliendo otro cable. Acá se ve al medio. Acá también sale otro cable que va conectado directamente a la hornera de la puesta al tierra. Seguridad. ¿No es cierto? Que tenemos por acá. Y acá también en este gráfico, una vez que el cable de tierra sale de los tomas corrientes, se llega acá al tablero y del tablero se deriva al pozo, a tierra que, como nosotros sabemos, tenemos que ejecutar en la guía. ¿Ok? Muy bien. A ver, yo voy a tener que correr. Me voy a ir un momento al planito. Bueno, vamos a ver, permítanme un segundo. Vamos a ir a un plano eléctrico que tenemos por acá para ver la simbología. Pero le está ganando el tiempo. Bueno, quiero ver, mostrarles algo de la simbología. Este es el plano eléctrico, ¿no es cierto? Este es un proyectito de una vivienda. Mire, en el plano usted va a encontrar este cuadro de leyenda en donde aparecen los símbolos que hemos visto ahí junto al maestro de otros. Ahí está claramente indicado. Si usted está ejecutando una horita actualmente y cuenta con los planos eléctricos, va a encontrar esta simbología. Ahí está, este dibujo está representando el tablero eléctrico. Ahí está el medidor. Mire, los símbolos que aparecen ahí. Es importante entender esto para poder interpretar el plano que en un momento vamos a revisar. ¿No? Acá tiene tres símbolos. El primero es una salida para lámpara gozada, para lámpara empotrada o un brazo. ¿No? Ahí están los spotlight, los cicloicos. Acá vienen los interruptores. Entonces, la representación de los interruptores es esto, un puntito con una S. Este es un interruptor simple. Cuando aparecen dos delantes, un interruptor doble o un interruptor triple. ¿Ok? Acá vienen los interruptores de conmutación. De repente usted habrá escuchado. ¿No? Interruptores de conmutación de un dado, interruptores de conmutación de dos dados. O sea, ahí está todo, como ustedes pueden ver. Los tomacorrientes, ¿no? Tomacorrientes compuestos de la tierra, que eso es importantísimo. Ya hemos visto el gráfico anterior. Las cajas de pase. ¿Ok? Los intercomunicadores. ¿No? Cuando vea este simbolito ahí en los planos, es la chapa eléctrica, ¿no? Para que el propietario no esté bajando del tercer piso, presiona en su departamento el botón y la puerta se abre automáticamente. Y acá está el símbolo de la puesta a tierra, ¿no? Muy bien. Usted revise su planito que tiene ahí, entra a este cuadro y va a ver ahí el conjunto de símbolos que está otorgando el proyecto. Por supuesto, en este proyecto nos está poniendo la ubicación de cada uno de estos elementos que nos está ubicando, ¿no? Las alturas, la posición en la cual tiene que colocar. Muy bien. Voy rápidamente a la presentación para poder continuar. El tiempo avanza rapidísimo. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sigue. Vamos a adentrarnos un poquito al circuito de alumbrado. ¿Ok? ¿Qué es el circuito de alumbrado? Bueno, es aquel circuito compuesto por conductores, accesorios, que me permiten llevar pues la energía eléctrica a todas las lámparas de todos los ambientes de toda la vida. Como ustedes saben, hay lámparas pues de distintos tipos, ¿no es cierto? Entonces, el circuito eléctrico tiene que contemplar, llevar la energía eléctrica a cada uno de estos puntos de alumbrado que ustedes ven acá. ¿Ok? Ojo, que acá las lámparas pueden ser del modelo, del tipo que el propietario desea. Lo cierto es que nosotros, al hacer la obra, tenemos que llevarle la energía a esos puntos en donde necesita alimentar la alumbrado. ¿Ok? Muy bien. Acá les estoy poniendo un pequeño gráfico de un circuito de alumbrado. Ahorita vamos a entrar nuevamente al plano, ¿no? Ahí está, miren, la línea que usted ve acá, pues son todos los circuitos que el plano eléctrico está ordenando. Por ejemplo, cómo llevar la energía a cada uno de esos puntos de luz. Acá está el tablero, fíjense, el símbolo. Bueno, vamos a ver bien, ahorita vamos a entrar al plano para que lo vea con planidad. Sí, vamos al plano y vamos a ver el circuito eléctrico para adentrarnos un poquito más a él. Ahí está. ¿Ve? El circuito por acá está, acá está, pues, miren. Esta es una casita en donde, bueno, acá estamos en el piso 2. Observe, por acá debe estar el tablero para que pueda trasladar la energía. Acá están los circuitos, observe. Este es el símbolo de luminaria, ¿cierto? El centro de luz y acá está el circuito. Observe, esta línea verde que ven ahí, ¿no? Todas las líneas verdes representan los circuitos de alumbrado. Incluso, observe, cada circuito tiene un nombre. ¿Ok? Cada circuito tiene un nombre. Y así, nosotros podemos ver, acá también, observe, este es el circuito de alumbrado. ¿De qué piso? El del tercer piso. ¿No? Circuitos de alumbrado. Acá está el tablero eléctrico. Observe la forma. ¿No? Y de ahí sale, por ejemplo, el circuito CN2, circuito de alumbrado. ¿Ok? Acá tienen que estar todos los símbolos que hemos visto en el cuadro. Por ejemplo, el puntito con la S. Ya saben ustedes que es un interruptor simple. ¿Y por qué se le pone esta T? Nos está diciendo que este interruptor simple controla este foco que está acá. ¿Y cómo se llama este foco? Se llama el centro de luz T. Junto al nombre del interruptor tiene que estar el nombre del centro de luz que va a controlar este interruptor. Así como acá, por ejemplo, observe, por acá, acá está, mire, este centro de luz se llama B, acá también hay otro centro de luz B, y estas luminarias se controlan con este interruptor, observe, 2 significa interruptor doble, 2S es interruptor doble, ¿qué luminarias controla? La luminarias B y la luminarias C, o sea, estas B, estas B, y por ahí debe de estar el C, ¿no? Por ahí debe de estar el C, ¿qué es lo que significa? Muy bien, vamos nuevamente al PPT para poder continuar, ¿ok? ¿Qué es eso? Ahí estamos viendo nuevamente la presentación. Muy bien, circuito de iluminación, vamos a ver el diagrama unifilar del circuito de iluminación, que es lo que está también en el plano, ¿no? En este caso, este es el diagrama unifilar de esta instalación eléctrica, este es el diagrama unifilar del tablero TT02. ¿Qué es un diagrama unifilar, hermanos amigos? Simplemente es una representación gráfica en donde están los distintos elementos de la instalación, los circuitos. ¿Ok? ¿Qué contienen? Todos los componentes necesarios y suficientes para la seguridad, protección de la instalación eléctrica. Hay información importante en estos diagramas unifilares que nos sirven para poder ejecutar la hora. Por ejemplo, acá nos están dando el detalle de los cables, observa. ¿Ve? Acá nos están diciendo 2-1x2, o sea, 2.5 milímetros. Miren, el tipo TVW, ¿te da cuenta? El tipo de cable que está moviendo, más 2.5 milímetros cuadrados para la puesta a tierra. Esta información, que usted ve acá, este es el circuito de alumbrado. Corresponde a ese circuito de alumbrado, desde acá hasta acá, es información relativa a los conductores. Y de acá hacia acá, se está refiriendo a los tubos de PVC en donde van introducidos los cables. Si usted ve acá este diagramo vigilar, acá nos están indicando los interruptores termomagnéticos y nos están indicando que este circuito, o este diseño eléctrico, debe contar con los interruptores diferenciales. Entonces, si yo cojo este plano, si yo soy el ejecutor, simplemente tengo que hacer caso a estas indicaciones que el proyectista me está indicando referido al circuito de alumbrado. ¿Ok? Ahí está la información. Está el interruptor general. Miren el detalle que nos está poniendo acá. Y acá también está indicado la puesta a tierra que hemos visto en una de las figuras anteriores. Muy bien. Eso es lo que corresponde al diagrama unifilar del circuito de alumbrado. Circuito tomacorrientes, que también es otro de los circuitos que tenemos que ejecutar en la obra. Bueno, ya sabemos nosotros pues que los tomacorrientes son los puntos donde se alimenta de energía a todo aquel equipo que se le conecta a él. ¿Ok? Vamos a ver. Acá también es un dibujito en donde estamos viendo los circuitos de los tomacorrientes. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar nuevamente a ver los tomacorrientes al plano. Ahí está. Bueno, para un curso de lectura de planos, de instalaciones eléctricas, como ustedes saben, tenemos que estar entrando pues definitivamente a los planos, ¿no es cierto? Para poder estar viendo ahí la información que aparece en cada uno de ellos. Ahí está el proyecto. ¿Observe? Circuito de tomacorrientes, por ejemplo, en este proyecto, ahí nos están indicando, ¿no? Ahí están los tomacorrientes. Recuerda el símbolo en el cuadrito. Este símbolo se refiere a tomacorrientes compuesta a tierra. Ese cablecito que le mostré en ese momento, que sale del tomacorriente y se da a la bornera del tablero general. Ese cablecito que sale del tomacorrientes compuesta a la bornera del tomacorrientes compuesta a la bornera del tomacorrientes, ¿no es cierto? Está por ahí. Entonces, miren la línea, es la que corresponde a los circuitos de tomacorrientes. ¿Ok? Lo que están viendo acá ustedes es, acá está el tablero también, es el tablero de distribución T02. Estamos en el piso, en el segundo piso de este proyecto. Ahí están los circuitos de tomacorrientes del piso 2 y acá ustedes están viendo los circuitos de tomacorrientes del piso número 3. Ahí está. Muy bien. Bien, otra vez regresamos a nuestra presentación. Vamos a ver. A ver. Carlitos, ¿están viendo ahí todavía, no? Sí, Ricardo, aún no logras proyectar, recién estás proyectando. Ya, ok. Ahora sí. Ok. Muy bien. El diagrama digital, circuito de electroboma. Bueno, sabemos nosotros pues que en toda vivienda, cuando hay cisterna y hay tanque elevado, también debería de tener ahí su circuito de electroboma. Bueno, algo similar a lo que les vengo explicando, en lo que respecta a los circuitos, tiene también su diagrama unifilar, observen acá, ¿no es cierto? En este diagrama unifilar nos están indicando detalles del circuito de alumbrado, nos están indicando detalles del circuito de los tomacorrientes y también, miren, nos están indicando los detalles del circuito de electrobomba. Por cierto, también en este proyecto han considerado el circuito de intercomunicador, y así. Entonces, en el caso en lo que estamos ahorita de electrobomba, acá nos están indicando dos cables de 4 milímetros cuadrados de sección, conductores del tipo TV doble, ¿no? Más un cable, dice, de 4 milímetros cuadrados para la puesta a tierra, ¿ve? A esto me he referido. Si, por ejemplo, acá el proyectista nos está diciendo que hay que utilizar para el circuito de electrobomba dos cables, como dice ahí, dos cables, acá está, de 4 milímetros cuadrados del tipo TV doble, cuando yo decía que tiene que ser un proyecto en el cual se tiene que pensar en la economía, si el cálculo le da al proyectista, conductores con 4 milímetros cuadrados de sección, y ponen el plano así como ustedes lo están viendo acá, 4 milímetros de sección, nosotros, pues, los maestros no podemos decir, no, más seguro le ponemos de 6. No, 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 no se puede, pues, no, porque el de 6 milímetros te va a costar más, uno, y en segundo lugar, que no estamos respetando la indicación del proyecto, en ese sentido me refería de considerar la economía del proyecto, ¿ok? a ese aspecto. Muy bien. Bueno, el circuito de puesta a tierra. Esto también es sumamente importante. ¿Cierto? El circuito de puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas. Mire lo siguiente. ¿Cuál es la función del circuito de puesta a tierra? Conducir intencionalmente eventuales desvíos de la corriente hacia la puesta a tierra, o hacia el puesta a tierra, que usted lo desea. Lo que impide, así, que el usuario entre en contacto con esa energía que se está desviando de algún lado. No sé si a usted le habrá pasado alguna vez, a veces cuando tocamos algún electrodoméstico, a veces como que uno siente una cierta cantidad de electricidad, claro, no hay mucha, pero a veces uno percibe que por ahí hay una fuga de corriente. Entonces, eso se debe porque el equipo no tiene una conexión hacia el pozo a tierra. ¿Cierto? Así es que es importante considerar en las viviendas este circuito también de puesta a tierra. En lo que respecta a tipos de puesta a tierra, los proyectistas nos dicen que hay sistemas de puesta a tierra simples, como es el caso de las viviendas, y hay también sistemas de puesta a tierra complejas. ¿Ok? Por ejemplo, si se está ejecutando una subestación eléctrica, ¿no? Alguna vez estábamos ejecutando una obra para el del NORA, allá en la avenida colonial, hay una subestación eléctrica grande, y el sistema de puesta eléctrica que pusimos aquella vez es una malla de cobre como a dos metros y medio abajo del terreno. Eso es un sistema de puesta a tierra complejo. O sea, hay más grandes también. En el caso de las viviendas, estamos hablando de una puesta a tierra simple. ¿Ok? Pero ambos, sin duda alguna, que son sumamente importantes. Así sea un sistema simple. ¿Ok? Para que la puesta a tierra tenga un papel, digamos, eficiente, hay tres puntos que debemos de tener en consideración, amigos, o que tiene en consideración también el proyectista. Por un lado, la resistibilidad del terreno. Por eso, mire, lo importante que es que entre el especialista, porque la puesta a tierra tiene que diseñarla. ¿Y de qué depende su diseño? Uno, de la calidad del suelo. O sea, en este caso estamos hablando de la resistividad del terreno. Los diferentes tipos de suelo tienen diferentes resistividades. O sea, facilidad para que la energía se vaya. Hay terrenos que son fáciles para que la energía que llega al pozo a tierra se disipe y se vaya al otro lado. Como también hay suelos, tipo roca, por ejemplo, que es sumamente resistente a que la corriente se fugue hacia afuera. Entonces, la eficiencia del pozo a tierra depende del tipo de terreno. Y los proyectistas no dicen que no solamente depende del suelo, sino también depende de la calidad del electrodo, o sea, de la bahía de cobre. La cual, como cobre solo, como dispositivo solo, aislado, también tiene una cierta resistencia al paso de la pobre. Entonces, en general, la resistencia de la puesta a tierra o del pozo a tierra, que ese es el otro parámetro que considera el proyectista, depende de los dos puntos primeros. Es como cuando podemos hablar de los muros estructurales de albañilería. Ahí sí yo le puedo hablar, porque ese es mi tema. La resistencia del muro estructural de albañilería, los famosos muros portantes, ¿de qué depende la resistencia final del muro cuando ya está construido? Uno, depende de la calidad del ladrillo. Dos, depende de la calidad del mortero. Y tres, depende de la calidad del operario, para poder decir este muro es resistente o no lo es. Entonces, acá sucede lo mismo para ver que un pozo a tierra es eficiente en su conjunto, ya una vez terminado de construir, depende de qué, depende del suelo, y depende de la calidad del electrodo que se le coloque. Así que, amigo, lo barato sale caro. Así que hay que tener en cuenta. ¿El sistema de puesta a tierra está en el diagrama unifilar? Por supuesto que sí. Mire estas líneas punteadas que usted ve acá, estas líneas punteadas que usted ve acá, nos está representando la línea a tierra. Los tomacorrientes, observen, tienen acá su línea discontinua, es el señal que es una puesta a tierra, que tiene que ir conectada, mire, ¿hacia dónde? Hacia el pozo a tierra. ¿Ok? Estamos protegiendo a las personas. Muy bien. A veces se utiliza este producto, el TORGEL, para poder mejorar la eficiencia del pozo, ¿no es cierto? Puede ser otros componentes también que puede indicar el proyectista en su memoria descriptiva. Si fuera el caso de utilizar este producto TORGEL, bueno, el fabricante nos dice que hay que colocarlo en tres capas, ¿no? Primero abajo, luego al medio, y luego al final. Son dos líquidos que se mezclan y se le aplica al pozo a tierra. Muy bien. Vamos a las conclusiones. Me parece que llegaba a las justas. Algunas conclusiones, estimados amigos, para que ustedes puedan considerar. Conclusiones respecto del proyecto. La primera, el proyecto, estimados amigos, estimados maestros de obra, estimados propietarios, estimados proyectistas, en este caso, el proyecto debe estar adecuado a las necesidades reales, presentes y futuras de la familia. ¿Ok? A veces se me ocurre pensar que la familia tiene su lotecito y ya construyó su primer piso y su segundo piso, pero el proyecto se ha hecho solamente, el proyecto eléctrico se ha hecho para el primer y segundo piso, pero de repente, como nosotras sabemos acá en nuestro medio, papá dice, y mamá, ¿no? Dice ya, para ti hijo mayor, el tercer piso, y para ti hijo menor, el cuarto piso. Se amplía la construcción y se extiende el diseño eléctrico, la red eléctrica, oye, pero ojo, pero ese proyecto eléctrico ha sido diseñado solamente para dos pisos, no para tres ni para cuatro. Por eso, el proyecto eléctrico debe estar elaborado en función de las necesidades reales, presentes y futuras. Por eso hay que conversar mucho con el propietario para hacer entender eso. Segunda conclusión, el diseño eléctrico debe ser seguro, eficiente y económico. Ojo, repito acá, no me vaya a entender mal, y después diga, el ingeniero Medina me ha dicho que como el proyecto tiene que ser económico, voy a comprar cables baratos, voy a comprar interruptores termomagnéticos baratos, no me refiero a eso. ¿Ok? Me refiero, lo digo por si acasito, no me vaya, si el plano te dice cable número doce, tú no le pongas ni catorce, ni diez. Ponle el calibre del cable que está indicando el proyecto. Conclusión número tres, respecto del proyecto. Debe ser elaborado por un ingeniero especialista en el tema. Puede ser un ingeniero electricista, o puede ser un ingeniero mecánico eléctrico, colegiado, clavificado. Ya le he dicho alguna vez anterior, como yo sé si el proyecto es de calidad o no, mire si su plano, el físico tiene el sello y la firma del ingeniero especialista. ¿Ok? Otra conclusión. Ya sabe usted cuáles son los componentes de un proyecto eléctrico. Ojo, señores dueños de la vivienda. Su proyecto eléctrico debe constar con su memoria descriptiva. La factibilidad, el punto de entrega ya lo da el concesionario, ¿no es cierto? Debe tener una pequeña memoria de cálculo. Claro, digo pequeña memoria de cálculo porque el proyectista no le va a poner el montón de cálculo que hace ahí, ¿no? Solamente pone un pequeño resumen que sustenta y justifica lo que él está colocando en los planos. También debe contar con especificaciones técnicas de los materiales y los procedimientos y modos. Debe contar con los planos y debe asegurarse que el profesional, que sea pues un profesional colegiado y con la habilidad que otorga el colegio ingeniero. ¿Ok? ¿Cómo obtener una instalación eléctrica? Segura. Proyecto eléctrico, elaborado por el especialista, la ejecución del proyecto. Atención, señor maestro de obra. Su instalador electricista tiene que ser una persona que ha estudiado estos temas. Tiene que ser un operario calificado. Usar materiales de buena calidad y los indicados en los planos y en las especificaciones técnicas. Señor maestro de obra, usted tiene que supervisar a su personal. Y no olvidar, el personal que se va a dedicar a hacer estos trabajos tiene que contar con los EPPs, ¿cierto? No se olvide de este esquema general. Todo el diseño, todo el plano, en realidad se basa en este esquema general. ¿Ok? Luego, ya sabe usted que la simbología que encuentra en los planos simplemente es un lenguaje gráfico, o sea, es como una cartita, ¿se acuerda? El proyectista nos está tratando de decir algo a través de gráficos, de símbolos y algunos textos que pone en los planos. Los circuitos, ya sabe usted que toda vivienda debe tener su circuito en alumbrado, con más corriente, si tiene cisterna y tiene tanque, debe tener su circuito de electrobomba, sus señales débiles, el circuito de puesta a tierra y otro más que podría considerar el proyectista. Muy bien, cabritos, hasta acá no más llego y bueno, me parece que me pasé un poco de tiempo. Para nada, Ricardo, te has pasado en el sentido que el tema ha estado muy, muy interesante, estimado Ricardo. Bien. ¿Me logras escuchar, Ricardo? Sí, te escucho. Ricardo, ¿me logras escuchar? Sí, sí te escucho. Ya, ya, ya. No, sí, el tema ha estado muy interesantísimo. No, Ricardo, llegamos al momento de las preguntas, estimados amigos. No se olviden que el Cero de la Equipa tiene para todos ustedes un sorteo, ¿sí? Ya en estos momentos debe estar apareciendo el link del sorteo para que se inscriban al sorteo. Ojo, que el sorteo es en vivo. No hay que esperar a fin, deme, si no, hacer los a la Equipa. Todas las semanas tiene un pequeño sorteo de cinco kits de hacer los a la Equipa, ¿correcto? Bien, estimado Ricardo, te comento que hay muchas preguntas bastante interesantes y te voy anunciando una a una. El amigo Michael nos pregunta ¿cómo se puede proyectar ¿cómo se puede proyectar una instalación para una casa multifamiliar con línea trifásica? Bueno, este, acá nuestro buen amigo le repito lo que dije al inicio de la sesión. O sea, acá nosotros estamos dando la charla desde la posición de que el proyecto ya está elaborado por un ingeniero electricista y nosotros solamente ejecutamos. Esa preguntita deberíamos trasladarla de repente a un ingeniero especialista que ya ve el tema de diseño ¿no? Como para que pueda responder a esa pregunta. Haría más yo a responderle o darle algunos alcances porque no es mi especialidad. O sea, la idea es que acá nosotros estamos ejecutando la obra, ya tenemos los planos, ya tenemos las memorias y solamente nosotros leemos lo que ordena el proyectista y nosotros ejecutamos tal cual está el proyecto. De acá, acá hay una pregunta del amigo Jaime que pregunta, ¿no? Él dice que ha escuchado en una capacitación donde han indicado que un ingeniero civil puede firmar la parte eléctrica y sanitaria hasta determinados niveles de piso. ¿Eso es cierto o es falso? Bueno, esto hasta donde yo tengo experiencia en esos temas, en proyectos, por ejemplo, hace poco hemos participado en un proyectito de ese tipo acá en Santiago de Surco y en la municipalidad de Santiago de Surco nos pedían que el proyecto esté elaborado por cada especialista. o sea, yo entré ahí en la parte estructural, el electricista firmó sus planos, el sanitario también. No sé, de repente en alguna otra municipalidad podía hacer lo contrario, pero acá en Surco por lo menos no es así. Correcto. El amigo Miguel nos pregunta, ¿qué cosa es mejor, el alambre o el cable? Bueno, ambos son buenos, ambos son seguros. Porque lo importante que hay que tener en cuenta ahí es respetar la sección que nos está indicando el proyectista en el diagrama municipal. Que tenga la sección 4 milímetros cuadrados, 2.5, ¿no? Los dos funcionan igual. El amigo Certo pregunta, ¿de cuántos hilos se recomienda que debe ser el cableado? ¿Perdón? ¿De cuántos hilos de cable es recomendable para hacer el cableado? ¿De cuántos hilos? Bueno, se referirá al cable, ¿no? Así es, parece que sí. Bueno, ya pues, el número de filamentos del cable ya es un tema ya del producto que vende el proveedor. O sea, yo no podría decirle tiene que venir tantos filamentos y es bueno o es mal. Se entiende que el proveedor, por ejemplo, Indeco, el que vende cables, si pone ahí un determinado número de filamentos en el cable, es que la suma de esos filamentos nos entrega, por decir, 2.5 milímetros cuadrados de sección. ¿No? Nosotros solamente los ejecutores nos dedicamos a decir, bueno, cable de tantos milímetros cuadrados y se compra y se coloca en la obra. Correcto. Y acá hay varias preguntas sobre el tema del cableado y una de las preguntas del amigo William es en ambos, en cuál de los casos hay menor consumo de energía eléctrica. Ya, pero ¿en qué caso? En el caso del cable y el alambre. Bueno, el consumo de energía, para tener una idea de eso, no olvidar que en los planos eléctricos viene un cuadro de cargas, así se llama. En el cuadro de cargas viene todo el consumo de energía que viene, por ejemplo, en todos los focos, en la cocina, en el horno, es un cálculo que hace el proyectista y ahí se muestra el consumo de energía por ambiente. y entendemos y entendemos nosotros que el proyectista cuando hace su diseño considera esa cantidad de energía y en función a eso hace su cálculo y no se entrega el cable con la sección apropiada para ese tipo de consumo que va a necesitar el circuito. pero una vez que ya el proyectista ha calculado el calibre del cable o sea cable o sea alambre lo cierto es que en uno o en otro tiene que tener la capacidad de energía que va a circular por el cable sea alambre o sea cable. No es que uno consuma más o consuma menos ¿no? Porque el consumo depende de la cantidad de aparatos o accesorios que está consumiendo el circuito. El tema del consumo de energía eléctrica es indiferente si es cable o alambre. Claro porque depende repito de cuántos focos tú tienes en tu casa por ejemplo. Si yo tengo en mi casa 100 focos eso consume una determinada cantidad de energía y se entiende que el cable tiene que estar preparado para esa cantidad de energía que va a consumir el 100 focos. O sea más que todo depende de la cantidad de equipos que consumen energía y en base a eso el proyectista determina el calibre del conductor sea cable o sea alambre. Correcto. Y más Ricardo acá uno de los sonidos nos pregunta si la simbología que has presentado en exposición es solamente para Perú o tiene una simbología también en Latinoamérica no sé si corresponde también a los planos eléctricos que se manejan en Latinoamérica. Bueno son diferentes sería la respuesta para el amigo la simbología varía es de esa simbología que hemos presentado son las que se usan aquí en nuestro país y en otros países la simbología cambia. Perfecto ahí está la pregunta respondida una preguntita más ¿Cuál es la diferencia entre un cable y un alambre? Y los únicos que se podría detallar Bueno eso ya le hemos puesto un dibujito ahí el alambre es como que si fuera un solo filamento pero es grueso es sólido y el cable es un conjunto de filamentos delgados que en suma nos entrega una determinada área de sección de ese cable o sea el alambre es un solo alambrecito sólido un poco grueso con su aislamiento mientras que el cable es un conjunto de filamentos y los delgados de todo Perfecto La última pregunta ¿Cuál es la función del interruptor diferencial? Ah bueno parece que el amigo ha estado viendo o ha estado distraído la función del interruptor diferencial es proteger básicamente a las personas a las personas mientras que el termo magnético protege los conductores ¿no es cierto? o sea en síntesis es eso Y la última Ricardito ahora sí la última ¿Para qué sirve el pozo a tierra? El pozo a tierra ya le hemos dicho sirve para poder conducir aquella energía eléctrica que por alguna razón se desvía del circuito y esa energía que se sale del circuito eléctrico para que no se traslade a los equipos y posteriormente a las personas esa energía digamos que se produce que se sale del sistema sea derivada a propósito o intencionalmente hacia el pozo a tierra ¿verdad? en síntesis es para proteger circuitos equipos personas porque esa fuga de corriente se va al pozo a tierra Correcto Muy bien Ricardo nos oliden muchachos ya estamos a fuerza de hacer el concurso Ricardo no me queda más que a nombre de todas las personas que nos han seguido esta oportunidad con este interesante tema que es justamente el de lectura de planos de instalaciones eléctricas Ricardo muchísimas gracias por compartir tu experiencia tu sabiduría en este sentido de la parte de ingeniería civil y también en la parte que has tocado ahora lo que es instalaciones eléctricas por favor Ricardo unas pequeñas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos han acompañado esta noche Muy bien al contrario Carlito mis amigos muchas gracias por haber dedicado este tiempo a revisar estos temas yo lamento mucho no poder responder preguntas que corresponden efectivamente a los especialistas a los ingenieros electricistas pero bueno he podido responder en base a lo que uno hace en campo ¿no es cierto? desde esa posición muchas gracias por la oportunidad Carlos que me da haceros a la equipa muchas gracias a nuestros amigos que se han contactado y bueno felicitarlos también ¿no? porque yo me imagino pues que ellos muchos de ellos o todos están dedicando este poco de tiempo cansado después de la chamba ¿no es cierto? que aún así sacan fuerza de donde no lo tienen y están escuchando atentos esta información que les hemos presentado muchas gracias a todos ustedes un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y por favor mis palabras de aliento para que sigamos cuidándonos este tema de la pandemia pues lamentablemente nos hace que estemos así cuidadosos así que cuídense mucho estimados amigos cuiden a la familia en casa un abrazo para cada uno de ustedes muchas gracias estimado Ricardo parece que tenemos un pequeño inconveniente con el tema desde el concurso entonces lo que podríamos hacer a ver si es que la mesa de control me confirma por interno si es que con todas las personas que se han inscrito hoy día a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver los obsequios son los siguientes son cinco kits de aceros arequipa los cuales contienen un polo manga larga un gorro de aceros arequipa una mascarilla que es algo muy importante hoy por hoy y el libro del acero que es un librito que es muy interesante para enriquecernos día a día darle una leída y no está de más para ver la historia del acero cómo es que se desarrolla el tema de las funciones las fábricas y qué cosa es lo más importante en lo que es la fabricación del acero son cinco ganadores que se van a llevar estos lindos premios un polo manga larga de aceros arequipa un gorro una mascarilla y el libro del acero que ya están ya van a proyectar en estos momentos y le damos pase justamente ya para que puedan proyectar lo que es son todas las personas que se han inscrito al concurso sí vamos a desear mucha suerte a todos ellos en breves momentos vamos a ver lo que son en la lista de las personas que se han inscrito pero de antemano les voy comentando que la próxima semana el próximo jueves 20 de mayo tenemos nuevamente un tema para todos los amigos que están vinculados al tema de cartintería metálica cerrajería soldadura y también forja y herrería sí tenemos y también todas las personas que quieran aprender parte de este oficio o tener algo de conocimiento que no está de más inversión es justamente una horita de su tiempo para que puedan participar y aprender algo de esta de este oficio de lo que es carpintería metálica soldadura sí vamos a tener el tema forja artística y utilitaria en carpintería metálica pues 20 a las 7 de la noche Diana por favor me confirma si es que ya estás lista ya por favor para proyectar no se olviden que una vez terminado el evento pueden acceder al link donde vamos a encontrar donde vamos a encontrar el link para realizar la encuesta correcto en esta encuesta ustedes van a resolver cinco preguntitas y así poder desarrollar y así poder desarrollar lo que es su cuestionario sí y con ese cuestionario ustedes ya van a poder acceder a lo a lo que es el certificado se aprueban cuatro preguntitas de estas cinco de estas cinco preguntas van a poder rápidamente a su certificado de participación sí a ver ya estamos chicas por favor parece que seguimos con ese pequeño problema a ver vamos a ver no se olviden que todas nuestras capacitaciones quedan grabadas en el canal youtube también las pueden ver en el facebook van a estar grabadas ahí las pueden compartir que es algo muy interesante para que no solamente ustedes tengan el conocimiento sino también lo puedan compartir con sus compañeros de trabajo lo puedan repasar si es que gustan si es que algo no les quedó claro pueden visualizarlo ahí y si tienen alguna duda y si tienen alguna duda podrían hacernos llegar la consulta a través de los del del facebook del internet del facebook y poderla resolver sin ninguna dificultad ¿sí? bien ahora sí me parece que ya estamos listos ya veo una cara conocida ahí que ya está en estos momentos va a empezar a proyectar ¿sí? no se olviden la próxima semana tenemos el tema forja artística y utilitar en carpintería metálica con su amigo y servidor Carlos León para todos ustedes ¿sí? vamos con la lista a ver ya vamos a empezar a compartir en estos en breves momentos lo que es la lista del sorteo que les recuerdo que son justamente cinco kits de acero sarequipa que contienen cada uno de ellos un polo manga larga un gorro una mascarilla y el libro del acero son cinco ganadores ahora sí mucha suerte éxitos estimados amigos y vamos con los cinco ganadores por favor ahí están los cinco ganadores Guillermo Cabrera Reyes Alejandro Cestes Guerrero a ver a ver a ver qué pasó a ver a ver a ver a ver recién está corriendo recién está corriendo recién está corriendo ahí tenemos a los cinco ganadores Andrés Anthony Sierra Córdoba Carlos Daniel Pilco Wilka José Junior Ojeda García Pedro Alexis Castilla Escate y Elizabeth Yasmín Córdoba Ruiz repito los cinco ganadores de los cinco kits de acero sarequipa Andrés Anthony Sierra Córdoba Carlos Daniel Pilco Wilka José Junior Ojeda García Pedro Alexis Castilla Escate y Elizabeth Yasmín Córdoba Ruiz Felicitaciones a nuestros cinco ganadores de nuestros cinco kits de acero sarequipa que contienen justamente un polo manga larga de acero sarequipa un gorro una mascarilla y el libro del acero Ricardito muchas gracias por tu tiempo espera muchas gracias chicas por el apoyo Ricardito por favor proyectamos la última diapositiva Ricardo ¿sí? para ya despedirnos muchas gracias ahora sí estimados amigos llegamos al final de esta capacitación de esta charla y queremos agradecerles por siempre estar ahí conectados como estando como siempre sus ganas de seguir aprendiendo con sus preguntas con sus consultas con sus inquietudes y capacitándose como siempre con acero sarequipa lo cual siempre nos motiva mucho les recordamos que nos pueden seguir a través del facebook del link en youtube y el twitter nuestras capacitaciones están ahí grabadas chicos compartan las repasen las refresquen sus conocimientos estén atentos en nuestras próximas charlas las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales recuerda que los videos están colgados en internet de youtube y acero sarequipa ¿sí? tenemos alta información para ustedes finalmente les estamos dejando en los comentarios de la transmisión el link de la academia del acero donde van a poder resolver el cuestionario para poder así acceder a su certificado que de aprobar el cuestionario solamente cinco preguntitas van a poder descargar su certificado inmediatamente ya no hay tiempo espera no inmediatamente le llega el certificado a su correo y también lo que es el link de la encuesta de satisfacción para mejorar día a día para ustedes recuerden llenar de forma correcta no se olviden el próximo jueves 20 pasen la voz por favor tenemos lo que es el tema forca artística y utilitaria en carpintería metálica con su amigo servidor Carlos León un tema bastante interesante proyectos bastante novedosos bonitos decorativos y con alto valor comercial para todos ustedes pasen la voz inscríbanse no dejen escribirse por favor y hagan saber el conocimiento por favor comuniquen esto si compartan información los esperamos hasta una próxima capacitación a nombre de Aceros Erequipa estimados amigos muchas gracias por su preferencia en estas semanas y siempre cuídense por favor seamos muy prudentes hagámoslo por el Perú por nuestra familia por nuestra comunidad somos muy importantes para todos ellos cuídense mucho que los queremos volver a ver hasta la próxima semana amigos un fuerte abrazo cuídense mucho un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo